Yadalis Osorio ¿Y qué es la danza? Pues la danza es la expresión de adoración y alabanza a nuestro Dios, donde nosotros somos ese sacrificio, nosotros le damos al Padre lo que Él se merece, la toda gloria, toda honra, porque verdad es una de las herramientas que usamos para combatir contra las muestras de maldad, para romper cadenas, para que haya libertad y para que haya sanación en el pueblo, porque nosotros somos instrumentos y a través de la danza podemos ver y manifestar la gracia y la presencia del Señor. Y muchas veces, verdad, vas a escuchar, ah, que la danza no está fundamentada, eso lo hacen en la carne, déjame decirles que no. En la palabra nos da un mandato en el Salmo 154, donde nos dice, el Señor nos dice, verdad, alabad a nuestro Dios, alabad con pandera y danza, entiendes, el Señor te lo dice. Y muchas veces escuchamos por ahí, ah, que tú bailas, no, déjame decirles que no, nosotros no bailamos, porque hay una diferencia en lo que es la danza y lo que es el baile. Con la danza, agradamos, buscamos agradar el corazón de Dios. Con el baile, eso nos lleva a los deseos carnales, no adoramos a nuestro Dios, porque realmente es un baile, muchas veces hemos visto, verdad, lo que son diferentes géneros de reggaetón, salsa, donde los bailes, pues, te llevan a los deseos sexuales, y eso no es lo que quiere nuestro Señor, verdad. También no quiero decirte que estos géneros sean malos, porque tenemos muchos exponentes, como lo son Redimido, Alex Zurdo, que llevan una música de edificación, ¿ves? Pero tenemos que saber para qué lo usamos, no lo usamos para bailar, sino para edificar. Y quiero decirles, verdad, que se lleven esto, que con nuestra danza buscamos adorar. Somos ese instrumento, así como lo puede ser el Ministerio de Adoración, los que cantan, nosotros también podemos provocar que haya una sanación en el pueblo. Y por eso les quiero decir que no somos bailarines, somos danzantes. Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!